La información en primera persona, los hechos y sus protagonistas, en El Arranque. El Arranque, la entrevista del día. Bueno, aquellos que nos estén mirando por cámara, estamos comiendo una rica torta, festejando el cumpleaños de Merlina Stankiewicz, nuestra productora, así que que tengas muy, muy lindo día y que seas muy feliz, Merlina. Gracias por acompañarnos todas las mañanas aquí en El Arranque. Estamos con Mariano Espósito, que representa a la Unión de Clubes de la Ciudad de Buenos Aires. Además, también es compañero de la radio, tiene un programa que se llama La Hora de los Clubes, aquí en el Grupo Sónica, y lo invitamos a charlar un poco para que nos cuente cómo están los clubes de la ciudad y además meternos a charlar de la actualidad de la Ciudad de Buenos Aires, qué es lo que le van contando los diferentes estamentos dentro del club, los papás, los vecinos, mejor que ellos, están todo el tiempo en comunicación con las diferentes personas. ¿Cómo te va, Mariano? Gracias por venir a El Arranque. Buen día, Maxi. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto, la verdad, muy cómodo. Gracias y la torta riquísima. Riquísima, ¿no? La verdad que no me puedo quejar. Sí, Mariano, bueno, contale un poco a los oyentes qué representa la Unión de Clubes de la Ciudad de Buenos Aires. La Unión de Clubes de Barrio de la Ciudad surge allá por el 2012-2013 con la idea de empezar a organizar, a nuclear a diferentes instituciones deportivas barriales, clubes de barrio, que normalmente funcionan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, empezar a darle un poco de fuerza a esa unidad y empezamos a trabajar ya hace bastante tiempo. Por supuesto que nos hemos sumado a diferentes coyunturas y diferentes quejas y cuestiones que iban sucediendo, pero hoy nos encontramos siendo una federación, sería una institución de segundo grado, que nucleamos entre 90 y 95 clubes de barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son muchos. Sí, hoy la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene alrededor de 300, 315 clubes funcionando y un valor de 200, 215 que hoy están registrados y reconocidos dentro del registro único de instituciones deportivas, que es el RUID, que es el que rige hoy a las instituciones barriales, deportivas, sociales, culturales. Ajá. ¿Entran los centros culturales ahí también? No, entran solamente aquellas instituciones que son deportivas, de base deportivas, y además se le puede agregar la cuestión social y cultural porque hoy en día los clubes también se han reconvertido. Se puede decir que siendo casi 100 de 300 representan un tercio. Sí, 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 representamos gran parte de hoy de lo que está funcionando y la verdad que somos reconocidos incluso por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, somos una institución representativa y bueno, eso nos permite también tener un poco más de termómetro de lo que sucede. Teniendo esa base, ¿cuál es la problemática número uno que tienen los clubes hoy? Me imagino tarifas. Me imagino que eso debe ser lo que más impacta. Sí, la realidad es que los clubes hay que tener en cuenta que la ciudad es en sí muy diferente, es muy heterogénea y los clubes también presentan esta condición. Los problemas principales en la cuestión tarifaria se fue por las nubes, es una situación bastante crítica. También la cuestión de la Agencia Gubernamental de Control, que es el ente que organiza y que habilita a que estén abiertas y funcionen estas instituciones, pero concretamente la tarifa. Se ha pasado de que los clubes por ahí estén planeando alguna ampliación o algún proyecto deportivo o comunitario dentro del barrio a que estén ya empezando a trabajar por pagar las tarifas o subsistir funcionando y el mantenimiento. Interesante lo que me estás contando. Se va a sumar tu compañero, Darío Estela, que está también con vos y comparte la hora de los clubes aquí en el Grupo Sónica, a charlar con nosotros. Vos me estás diciendo las tarifas, fundamentalmente, pero también la problemática del control por parte del gobierno de la ciudad. ¿Cuáles son los requerimientos que le vienen haciendo en este último tiempo y que antes no existían para los clubes y que vos ves o que ven los clubes que son realmente perniciosos para seguir funcionando? Sí, primero que nada hay que tener en cuenta una cuestión que para nosotros es medular, que es el hecho de que nosotros somos asociaciones civiles sin fines de lucro. No somos una empresa, no somos un comercio y no somos un boliche tampoco. La realidad es que nosotros hoy estamos regidos por el decreto 492. Es un decreto que lo que expresa es una lista de requerimientos que tiene que tener un club, desde matafuegos, salidas de emergencia y demás cuestiones para estar habilitado. La realidad es que hoy eso se ha ido un poco, se ha abstraído lo que está sucediendo y están empezando a pedir cuestiones desde edificaciones mucho más grandes, planos, la cuestión inífuga, sistema hidrante en caso de incendios. Bueno, cuestiones que son muy complicadas y además muy costosas para los clubes que están con otras cuestiones. Y la realidad es que te remarcaba que no somos empresas porque para el club es muy difícil trasladar el costo a algo. Bueno, puede trasladar, no sé, le aumenta la tarifa 50%, 80%, 100%, traslada a una cuota social. Claro. En general son simbólicas, hay que tener en cuenta eso. Que en definitiva la cuota social, dependiendo del club, vos recién decías, y dependiendo de la zona, también habrá mucha gente que utiliza el club como una forma de contención social. Pienso en voz alta, ¿no? Pero debe ser así. O sea, mandar a mi hijo al club para que no esté en la calle y sacarlo de alguna manera de una sociedad que lo está educando mal, ¿no? No, totalmente. Los clubes de barrio son eso exactamente lo que dijiste. En realidad los clubes de barrio expresan el deporte no como una cuestión física nada más. O sea, le dan una dimensión ya cultural, una dimensión ética, una dimensión del compromiso, de la conciencia. O sea, son formadores de valores y yo creo que además los clubes de ser un ámbito, como el que vos decís, también son ejemplos de superación de un montón de chicos y chicas que participan del deporte, que por ahí salen de barrios vulnerables o marginados y que es a través del deporte que empiezan a ser reconocidos como personas, que empiezan a llegar. Bueno, el caso de los Juegos Olímpicos es un caso muy palmable y en realidad hasta es reciente y por ahí tiene cierta trascendencia. Pero nosotros lo vemos todo el tiempo, de chicos y chicas que acceden al club y ahí empiezan a desarrollarse y empiezan a encontrar un sentido a cuestiones que antes no la tenían. Darío, ¿es real estos requerimientos que hacen el gobierno de la ciudad? Es decir, ¿es real? Me refiero a que son requerimientos que vos podés decir, a ver, piden, no sé, situaciones de indifugas, ¿no? ¿Es algo que lo está pidiendo con cierto grado de responsabilidad o lo está pidiendo solo para hacer un negocio detrás? No, mirá, siguiendo lo que decía Mariano, se está trabajando en el decreto 422. Tenemos un checklist donde nos dice los puntos que son realmente, el checklist es viejo, lo vamos a decir la verdad. Después de lo que pasó de Cromañón, se fueron cambiando. El tema es que, bien lo remarcaba Mariano, nosotros no somos una empresa, somos asociaciones sin fines de lucro, y la verdad que piden muchas cosas que hoy en día no están dentro del checklist, no hay una coordinación dentro de lo que sería la Agencia Gubernal de Control y la Subsecretaría de Deportes, que son organismos dentro de la ciudad que podrían trabajar juntos para decir, bueno, a ver, a los clubes le vamos a pedir esto, en tales eventos le pedimos esto, pero la base del checklist hoy está desactualizada y las cosas que te piden son... El checklist, para que la gente entienda, son requerimientos que te pide el gobierno de la ciudad como para poder estar habilitado, ¿no? Bien lo decía Mariano, por ejemplo, mata fuego, el tema es el sistema inífugo, depende los metros que tenga el club. Vos tenés menos de 200 metros cuadrados, no necesitas el sistema inífugo, pasás ese nivel y sí necesitas. El tema es que es una obra que se analizó... Nosotros con Mariano le llevamos un montón de problemáticas de diferentes clubes de la ciudad, de zona norte, sur, este o este, del centro de la ciudad, para todos lados, le llevamos a la Subsecretaría de Deportes de la ciudad y a la AGC le llevamos las problemáticas de los clubes, lo que le estaban pidiendo y lo que los clubes acceden. El tema es lo que nosotros también estamos pidiendo dentro del decreto 492, es una prórroga. O sea, si vos me das para... Tengo un visto de que me falta un mata fuego. Dame una prórroga porque es un trabajo costoso, lleva tiempo, no me lo podés pedir una semana a la otra. Si pasas la próxima semana, obviamente no lo voy a tener. Lo que nosotros pedimos como tres opciones del checklist es actualizar el checklist de acuerdo a los clubes de barrio. O sea, que los clubes te digan, mirá, todo esto tenemos y la verdad que esto es innecesario. Una camilla. Es un tema de que la otra vez le pidieron al Club Pedro Lozano y le pidieron una camilla. Y el flaco me dijo, yo la verdad que la camilla no la tengo. Y no la puedo comprar. Y por más que la compre, no tiene nada que ver con la salud del club. En cambio, sería algo más comisión interna, más hablo con los profesores para tener una camilla, pero que para masaje o para que venga un pibe, se apoya. O sea, son cosas que no tienen sentido. Una cosa que sí tiene sentido, que habría que ingresarlo al checklist, son los vidrios. Los vidrios que tienen que ser inestillables. Eso sí es algo razonable, pero después hay muchas cosas que no tienen sentido. El sistema de Nifugo, vos tenés que hacer una obra de casi, lo analizamos en diferentes clubes de barrio, clubes que tienen que hacer una obra casi de un millón de pesos, 500 mil pesos, para embutir todo y que vaya todo por adentro. Tenés que romper el club. Chicos, ¿cuánto es el promedio de una cuota social de un club de barrio hoy? Y dependiendo de los clubes, alrededor de entre 50 pesos, 200, 300 pesos, estamos hablando de clubes de barrio. Y hay que ver la zona. Claro, pero por eso, ¿cuántas personas tenés que tener y que paguen efectivamente los 50 pesos? Sin contar que hay becados. Claro, vos tenés que contar los becados. Porque vos, por ejemplo, tenés 400 socios, ¿no? Socios y socias. Y por ahí tenés la mitad becado. O sea que el ingreso real no es ese. Y si tenés que salir a becar más, salís a becar más. Porque no dejamos a nadie en la calle. Es bien lo que decía Mariano. Tenemos una función social importantísima nosotros. Mis hijos van a un club de barrio, como decía él, es muy heterogénea la ciudad de Buenos Aires dentro de los clubes. Tenés clubes muy grandes, clubes pequeños y clubes medianos. El año pasado habían pegado, mis hijos van al 17 de agosto en Villa Corredón. Habían pegado en el club, apenas entrabas, en las vitrinas del club, las boletas de los servicios de cuánto estaban pagando para que los socios estemos conscientes de lo que se paga. Tiene una pileta climatizada, por lo cual gasta mucho gas. Tiene luz. Había facturas de 120 mil pesos de gas, 80 mil pesos de luz. Es increíble. Y la verdad que nosotros llegábamos a esa vitrina, mirábamos la factura y automáticamente íbamos a quienes teníamos de referencia de la comisión directiva a decirle, ¿y esto cómo lo van a hacer? Porque se da un círculo vicioso de cada vez menos poder adquisitivo en la familia, recorte cada vez de gastos y no pueden pagar la cuota. Y a su vez el club, como veníamos diciendo, es el lugar de contención. Por lo tanto, hay que contenerlo. ¿Cómo hicieron los clubes en estos tiempos para afrontar esos gastos? ¿Hubo alguna tarifa social especial para los clubes? ¿Hubo conexión con el gobierno de la ciudad y las empresas de energía y de gas como para llegar a un acuerdo o se la rebuscaron como pudieron? No, mirá, la realidad es que los clubes en primera instancia lo que hay que destacar es que todos quieren pagar, no quieren deber nada, no quieren estar atrasados en ningún impuesto ni en ninguna tarifa. Eso es crucial porque también forma parte un poco de cómo son los clubes de barrio y las comisiones directivas. Lo que pasa es que también hay una realidad. Los clubes de barrio no tendrían que ser, digamos, auxiliados por el Estado frente a esta situación que es más de emergencia. O sea, están ahogados y sale el Estado con una tarifa o con lo que sea. Me parece que los clubes de barrio deberían enmarcarse dentro de una política deportiva que pueda tener la ciudad, en particular porque estamos hablando de la ciudad, pero que debería también tener el país. La realidad es que hoy los clubes están desde haciendo ferias para vender tartas y diferentes cosas, hasta haciendo rifas, hasta haciendo bingos, o lo que sea, para pagar una tarifa. Nosotros lo que entendemos es que el club tiene que tener todas las actividades sociales que comprendan al barrio y que exija al barrio porque cada club responde a la realidad del barrio. Es un ente cultural y es un ente que también surge de la realidad y la relación entre las personas y de los diferentes agentes que integran el barrio, pero tiene que dedicarse pura y exclusivamente a la cuestión de contención y de fortalecer los lazos. Está bien, pero esto hoy no pasa y el gobierno de la ciudad, digamos, no articula para que haya esa contención. ¿Por qué no lo hace? Ustedes que han hablado con diferentes referentes, con la Agencia Gubernamental de Control, me imagino con su máximo responsable, con el gobierno de la ciudad o funcionarios de la ciudad, ¿por qué no lo hace? ¿Qué se busca detrás? Porque también yo pienso, ¿no? También muchos de esos clubes sociales a lo mejor no son dueños del terreno, pertenecen a la ciudad de Buenos Aires, pienso detrás y soy mal pensado, que tal vez detrás también siempre hay la búsqueda de que esos terrenos puedan pasar a los privados para la construcción de, no sé, pienso en voz alta, ¿eh? O la utilización de los espacios para actos políticos. O la utilización de los espacios para otra cosa. Contame cómo es esa realidad. Yo mirá, lo que te puedo decir de lo que es con respecto a la subsecretaría de Deportes de la ciudad, que nosotros tenemos una excelente relación, porque, a ver, vos tenés que encontrar al órgano que articula para resolver esta problemática. En este caso sería la AGC. La AGC no nos ha dado respuesta, pero a la subsecretaría de Deportes de la ciudad, con quien nosotros tenemos una relación, a cargo de, está Lobo, que es la máxima autoridad, pero nosotros hablamos con Carlos Yoshida, más conocido como Charlie, que es la persona que nosotros le llevamos la problemática de todos los clubes, y él articula con la AGC, porque obviamente está sentado en el lugar donde tiene que estar. El tema está que la AGC tiene una pequeña dicotomía interna, una pequeña dicotomía interna, donde no llega a articular, siendo dos organismos del mismo estado, o sea, por el gobierno de la ciudad. Yo creo que tendrían que sentarse a hablar, cabeza a cabeza, los responsables... Está bien, pero mientras tanto, lo que pagan el pato de la boda son los clubes. Olvidate. Mientras tanto, nosotros pagamos los patos, como bien lo decís vos, lo que sí nosotros hicimos en el año 2015 con Mariano, ya empezando el 2015 empezamos a hacer un balance de cómo iba a empezar a venir la situación de los clubes. En el 2016 nosotros hicimos un convenio con Edenor y Edesur, donde firmamos con Edenor y Edesur, y todos los clubes de la ciudad, que no se les iba a cortar el suministro, que por suerte, eso sí lo están cumpliendo. Cumplieron. Se les iba a quitar los intereses de las tarifas que adeudaran, porque muchos clubes a veces arrastramos y arrastran tarifas impagables. Por ejemplo, te vino 10 lucas y al otro lado es por ahí, bajó un poco el dólar, porque hay que ver esto, están dolarificadas. La tarifa está dolarificada. Entonces, sube el dólar, baja el dólar y a vos te cambia totalmente la vida. Se dispara el dólar hoy y a mí, no sé, de 10.000 que viene en el club, por ahí me empieza a venir 15.000. Bueno, nosotros fuimos a Edenor, hicimos tres puntos. Por ejemplo, que no le corten la luz a los clubes, que no corten el suministro, un plan de cuota de 12 cuotas sin interés y la quita de intereses de la tarifa que se adeudaba. En eso sí cumplió Edenor y Edesur. El tema es que, al subir tanto el dólar, esa propuesta ya casi quedó trunca, quedó, se devaluó, vamos a decir, se devaluó la propuesta. Lo que estamos buscando ahora es como la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires van a pasar a tener la potestad de Edenor y Edesur, hablar obviamente con el Ejecutivo, con el Gobierno de la Ciudad, con la Secretaría de Deporte y con quien corresponda, porque se tiene que quedar un órgano como el Energas, como el Enre, pero para la ciudad. O sea que va a tener órbita de la ciudad. Ahí sería bueno poder llevar la propuesta desde los clubes de barrio y decirle, mirá, necesitamos estos tres puntos y ver qué más se puede conseguir. Hay que ver cómo está la situación de cada club, separarlo por zona, hacer un plan de trabajo gigante e integral entre todos los clubes de barrio y la Secretaría de Deporte. Se había hablado en un momento de un censo, ¿no? A nivel nacional de clubes de barrio. Sí. El tema es que, por ejemplo, vos tenés hoy la actual agencia antesecretaria de deportes, que eso también es otra cosa que hay que discutir, que tiene censados 7.000 clubes de barrio. A nivel nacional, en toda la Argentina. Eso es erróneo. Hay más de 20.000 clubes de barrio. O sea que ya tenés un mal análisis y vas a cerrarle. Un mal análisis de la problemática va a cerrarle. Pero vas a cerrarle porque te quedan 13.000 clubes que no tenés el contacto y ni sabes cómo es lo que está pasando. O sea, te basás en una estadística de 7.000 y tenés más de 20.000. Eso es un tema que también hay que verlo, tratarlo y, bueno, la agencia de deportes si quiere poner una nueva iniciativa tendría que hacer un nuevo censo y trabajar en base a la realidad. Chicos, les pregunto porque ustedes tienen cercanía, digamos, con los papás, con los vecinos que van a los clubes. ¿Cómo están viendo la realidad económica y social de la ciudad, de la Argentina? ¿Qué es lo que les cuentan? Seguramente el club también es un poco de psicólogo y el contenedor de muchas situaciones que se viven en la casa, ¿no? No, totalmente. La realidad es que los clubes de barrio no escapan en la realidad que estamos viviendo todos, desde los comerciantes, de las familias, de los trabajadores y trabajadoras y los clubes de barrio. La realidad es que lo que estamos observando es que la situación no es buena, los clubes de barrio están pasando por un momento crítico, pero está pasando por un momento crítico en general la ciudad y sobre todo los trabajadores y trabajadoras y los comerciantes, los pequeños y medianos comerciantes. El famoso mercado interno en realidad. Lo que vemos es que la situación está complicada y por supuesto que los clubes de barrio salen a saldar ese vacío que se comienza a generar propio de un estado que está retirada y está dejando unas cuestiones libres. Los clubes de barrio responden intentando generar espacios de contención como vos lo dijiste al principio y también cuestiones relacionadas a la ayuda, a dar trabajo, a empezar a generar algún tipo de organización que pueda empezar a expresar algún anhelo o alguna necesidad de lo que está pasando a la gente. ¿Y eso ustedes piensan que se puede llegar a traducir en un impacto eleccionario para la RETA en la ciudad de Buenos Aires? Porque uno habla con la gente y dice, bueno, la RETA todo bien, la gana de taquito, acá no hay ningún problema, la RETA pasa como por un tubo, es el único que tiene la reelección asegurada. Y sin embargo, uno ve la realidad de la ciudad de Buenos Aires que no es fácil para mucha gente. Entonces, yo soy de esos que piensan, no sé si la tiene tan fácil. ¿Cuál es la percepción que sienten ustedes charlando con los vecinos? Y la realidad es que no puedo ahora vaticinar si gano, si pierdo, lo que sea, y me parece que tampoco estoy al tanto de eso para poder arriesgarme a decir eso. Sí, lo que puedo asegurar es que está empezando a llegar algún tipo de descontento. Si por ahí antes el triunfo era mucho más rotundo o estaba más consolidado políticamente, cambiemos juntos por el cambio, el PRO, bueno, en este caso, Horacio Rodríguez es la reta dentro de la ciudad, yo creo que empieza a suceder, que empieza a subir esa pequeña marea y empieza a agarrar a personas, claro, el malestar y empieza a agarrar e impactar a personas que por ahí antes no lo hacía. De todas maneras, nosotros, con respecto al deporte y la verdad es que podríamos estar hablando de la salud, podríamos estar hablando de la educación, pero nosotros creemos que acá lo que sucede es que están confrontando dos tipos de modelo y que en el club se ve de un lado la sociedad anónima y de otro lado el modelo asociativo que es lo que nosotros creemos y es lo que nosotros luchamos y todo lo que nosotros trabajamos. Por un lado tenés los clubes que están camino a transformarse con pequeños espacios privatizados como redes de gimnasio, bueno, no las voy a nombrar, pero conocidas, privatizando diferentes partes de sus espacios. Las piletas, por ejemplo, es un caso muy llamativo también y por el otro lado las personas o las federaciones como la nuestra y un montón más, la verdad que no somos los únicos en esta lucha que creemos que el club tiene que ser otra cosa distinta a lo que dicen ellos. Entonces me parece que cuando discutimos esta cuestión, por supuesto que vamos a discutir la cuestión tarifaria y el poder adquisitivo de las personas y los socios y la cuota social, pero me parece que no tenemos que dejar de lado que esto está enmarcado dentro de una política general o de una idea o de un modelo que se expresa en diferentes dimensiones y el club es... ¿Qué querías agregar? Sí, yo comparto con Mariano lo que está diciendo. Si bien, vos bien lo decías, el dirigente del club pasa de ser no solamente un dirigente del club que administra el club sino que pasa a ser psicólogo. A ver, eso lo venís haciendo desde chico y ahora un poco más grande, un poco más formado, hablando con todo el grupo familiar dentro del club y viendo que se avecina un poco esta situación de disconformidad, de inquietud, que te preguntan ¿y qué hacemos? ¿y cómo salimos? Entonces nosotros también, bien hecho lo 17 de agosto, estamos haciendo lo mismo. Estamos diciéndole a todas las personas que entran al club o a la mayoría de los socios cómo está el club, qué situación está el club y qué pensamos hacer del club porque los socios tienen derecho a saber lo que pasa en el club y qué vamos a hacer. Entonces, lo que vemos también, que también esto lo hacemos porque los caminamos, estamos el día a día, los llamados por teléfono, las visitas a los clubes, la recorrida a los clubes, estando en las actividades deportivas, culturales y sociales, es que está pasando una situación muy rara que también es ahí donde se va el descontento económico y el descontento del tejido social. Yo creo que el tejido social dentro del club se está rompiendo y eso es grave. ¿Qué pasa? Hoy pasa que la mamá o papá no van los dos juntos a ver a la nena o al nene o al grupo familiar. Antes venía, por ejemplo, me pasaba a mí cuando era más chico, yo soy categoría 86. Nosotros con mi viejo, mi vieja y mi tía nos quedamos a ver toda la tira. Nos quedábamos de las 78 hasta las 86. Cinco categorías. Pasabas todo el día en el club. Sí, y además eso genera una interrelación de amistad entre las diferentes categorías entre los padres. a ese tejido social yo te digo. Y en lo económico también está pensado porque el buffet se activaba. Yo comía, mi vieja comía, mi tía comía, una gaseosa, todo el día almorzabas y hasta a veces cenabas en el club. Entonces se genera toda una masa de tejido social, de que te encontrás con la gente, se genera un tejido económico y todo. Eso, claramente, lo puedo asegurar, se está rompiendo. Y eso puede ser muy grave en una elección y internamente dentro del club. Chicos, les quiero agradecer por estos minutos con Radio Sónica. La verdad que son muy amables, son parte de la casa, son compañeros, pero conocer de cerca la problemática hace que también lleguemos a otras personas que en definitiva cada uno tiene como su público y me parece por demás interesante para que lo podamos charlar y que ustedes hayan podido contar lo que viven todos los días. Así que gracias por venir a charlar con nosotros. No, gracias a ustedes, Maxi, por el espacio y nada, el programa estamos muy contentos también y bueno, nosotros lo trabajamos y esto lo hablamos cada semana, pero la verdad que tener un espacio como el que nos das hoy y además en la radio para poder manifestar y poner sobre la mesa el club de barrio como entidad realmente social es algo muy importante, al menos merece la discusión de todos y todas. Mariano Espósito y Darío Estela charlando en la mañana de Radio Sónica. Muchas gracias, Maxi, muchas gracias al programa. Gracias. Gracias.